Proyectos y obras planificadas quedarán suspendidas debido a la deuda que tiene el Gobierno Nacional con los gobiernos seccionales. El presidente de Conagopare, Cotopaxi, explica un panorama nacional económico complejo. Son cerca de 40 millones de dólares que está debiendo el Gobierno Nacional a nivel nacional. Las reducciones presupuestarias, en cambio, implican una reducción de más de, solo en Cotopaxi, más de medio millón de dólares. Entonces, para las juntas parroquiales que tenemos un recurso limitado, 5 mil dólares o mil dólares ya implica una reducción y que afecta bastantemente, en este caso, a la ejecución de obras. La deuda, en el caso de Cotopaxi, bueno, es distinto, ¿no? En cada junta parroquial, de acuerdo a las asignaciones, se han disminuido 10 mil, 15 mil dólares. Al menos que se ha reducido es alrededor de 7 mil dólares, es el recurso mínimo que se ha reducido en las juntas parroquiales. Y eso hace de que, en este momento, nosotros estemos teniendo complicaciones, incluso con sostener la parte administrativa. Tenemos que hacer reformas que impliquen disminuir los gastos de inversión. Esto afecta gravemente la obra pública. Entonces, vivimos ahorita en un país, como bien lo ha dicho el presidente, en un país empobrecido, que incluso limita en este momento la obtención de créditos en otras instancias internacionales por el incremento del riesgo país. A criterio personal del presidente, se debería cobrar los impuestos a las empresas que adeudan con el gobierno. Viendo que se va a mandado una ley de reforma tributaria urgente, pero que la ley implica beneficiar de alguna manera, o de alguna manera, digamos, apaliar esa deuda que tiene la gran empresa con los impuestos que no han sido cancelados de años anteriores a través de incluir al personal joven, como así entiendo está la ley, en impuestos laborales. Esperemos que de alguna manera eso incremente el empleo, lógicamente, pero a costos de qué, ¿no? Entonces, ojalá el nuevo gobierno tome medidas, incluso debería, más allá de esta alternativa que está tomando, debería poner mano dura en cobrar los impuestos que superan, creo que cerca de más de los 15 mil millones de dólares de impuestos por recaudar y que eso definitivamente ayudaría al país. Cada junta parroquial tiene particularidades en pagos al personal y ejecución de obras. Hay juntas que reciben 100 mil dólares. En este momento no tendrían ya para cancelar al personal, para cancelar a las autoridades y mucho menos para ejecutar obra pública. Hay juntas parroquiales como la mía, en el caso de Mulalillo, cuyo ingreso es de 240 mil dólares, con los tres recortes que han habido, más lo que se proyecta en este momento. Nosotros estamos a punto ya de quedarnos sin recursos para obra pública y mucho más para pagar a los funcionarios. Y por eso en el caso particular de Mulalillo, la Junta Parroquial ha decidido suspender los convenios que teníamos firmado con el MIES, porque definitivamente ya no tenemos dinero para poder seguir pagando la contraparte. Y además que hemos adquirido deudas porque el Ministerio de Finanzas no ha depositado aún los recursos del MIES y el MIES no ha podido transferir tampoco al gobierno parroquial. Y en este momento quien enfrenta los problemas con los proveedores no es ni siquiera el MIES, es el GAT parroquial. Es decir, que en el mes de diciembre no se daría atención en los centros para adultos mayores y niños en la parroquia Mulalillo. Nosotros teníamos dos convenios, atendíamos ocho centros gerontológicos, los adultos mayores, un servicio domiciliar, y teníamos también tres centros de desarrollo infantil con cerca de 100 niños y niñas que se atendían de cero a tres años. Lamentablemente estas ayudas que proveíamos en conjunto con el MIES van a tener que quedar suspendidas dado que no existen los recursos financieros. El gobierno, las asignaciones que están pendientes, en el caso de Mulalillo, se hacían una asignación cerca de 20 mil dólares mensuales y en este momento se está deudando lo que es septiembre y octubre, noviembre ya, y vamos al mes de diciembre, que todavía no han sido asignados los recursos. La próxima semana se realizará una reunión nacional y se tomará acciones, nos explica. Ordinaria del Consejo Directivo Nacional del Conagopare, que se va a desarrollar las próximas semanas en Galápagos, y ahí pretendemos poner ya en consideración del Consejo Directivo las acciones que deben tomar el Conagopare Nacional frente al nuevo gobierno. Bueno, y ojalá tengamos esa apertura para conversar, para dialogar y de no ser así, pues creo que haremos uso de lo que la Constitución establece, que es el derecho a la resistencia. De conseguir una reunión con el presidente de la República, también se planteará el incremento del presupuesto del 5 al 10 por ciento, que sean para los gobiernos seccionales.